Gracias Padre, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu y tu Santo Dios. Señor, sersoabbino aquí al Señor, bienvenido, bienvenido, bienvenido es tu Santo Dios. ¡Una vez Padre, acelerón! Bienvenido, 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 santo Dios, cálcelo, bienvenido. Llena, 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 llena las pitas. Rompe las caderas, rompe ligaduras, rompe la cadera, es recompensa y aboña y me caiga en la tierra. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Vivete, mi Dios, Padre! ¡Vivete, mi Dios! ¡Esta es la traesanidad! ¡Oh! Algo especial el Señor está haciendo aquí en esta mañana Hoy las cadenas se rompen por el poder de la sangre Hoy las cadenas se rompen, se rompen, se rompen, se rompen ¡Oh! ¡Pero qué felicidad! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡El Evangelio es poder de Dios! Continuamos en nota sola Algo está haciendo el Señor en esta mañana Alabado sea su nombre ¡Amén! ¡Gracia, gracia, 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 gracia! Utiliza tus palmas, adoramos al Señor en esta mañana Su presencia está aquí Su presencia está aquí ¡Oh! ¡O no abra tus ojitos, llena tus ojitos en esta hora! ¡A la mano sea su nombre! ¡Algo especial el Señor que hace en este día! ¡Hoy la cadena va a caer por el poder de la sangre! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Oh! ¡Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor! ¡Amén! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! Si, si es poder de Dios 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 Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si, si es poder de Dios 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 ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si, si es poder de Dios ¡Gracias por ver el video!